Este es otro caso de abuso de autoridad, mire, es la senadora perredista Luz María Beristain llegó al aeropuerto de Quintana Roo nueve minutos después de que la línea Viva Aerobús cerrara el vuelo. La también llamada Lady del Senado, ya tenemos una colección, arremetió en contra de la empleada de la línea, la llamó misógina y le exigió que le diera acceso argumentando que es una autoridad. Justificó su retraso, fíjese qué buena es, diciendo que venía de una reunión en donde buscaba un crédito para mejorar el aeropuerto, hágame el favor, y porque la agarró la prensa sin dejar de quejarse, les tomó fotos a los empleados con su celular y amenazó con acudir a las más altas instancias. ¿Es el colmo de los colmos que este tipo de personas puedan tener una curula en el Senado? Mire, primero escuche usted a la pelafustana esta. Mire, un donador, un senador, un presidente municipal. ¿Qué anda? Soy tu representante en la tribuna más alta del país. Soy la persona que consigue los recursos para que estemos bien acá. Por nueve minutos, no puedo creer que se pertene el boleto también al mío. No soy más política, es por servicio. Es por servicio. Hágame el favor, es la representante entre la más alta tribuna del país y vea nada más. ¡Eh! ¿Cómo no? Dice que la tomaron en un muy mal momento. Esa fue la explicación que dio, que ella realmente siempre está muy atenta a las sesiones, pero que la tomaron en un muy mal momento. Estaba meditando seguramente. No, quizá estaba viendo para adentro. Ah, no, quizá estaba pensando en una nueva legislación, ¿no? Es así la forma en que la legisladora, la lady del Senado, pues se dedica a atender a los ciudadanos, a trabajar por México. ¿Se acuerda que le dijo ahí a la empleada que ella venía de gestionar un crédito, que venía de servir a los ciudadanos, que es nuestra representante en la más alta tribuna del país? Pues tenga usted vergüenza y váyase a dormir a su casa y no se duerma en la más alta tribuna del país. Ella es nuestra representante en la más alta tribuna de la nación. Y ahí en la más alta tribuna de la nación, las curules son bien cómodas y va a jetearse la señora. Pero mire, fue captada también en un video cuando policías de Quintana Roo la detuvieron para levantarle una infracción de tránsito. ¿Qué le parece? La señora es una prepotente de primera. O sea, el policía está tratando de explicar y es una prepotente de primera. La señora, de verdad, yo temo mucho por su sanidad mental. Desde el día de ayer que estaba proponiendo la Fiscalía de Defensa a los políticos, lo que no tiene es vergüenza usted, señora. Además, mire, esto también se lo dejo a su criterio, no tiene nada que ver, pero le gusta también fotografiarse con personajes famosos. Mire, ¿con quién está? Con el comandante. Presume a sus amistades el señor comandante Hugo Chávez, ¿no? ¿Qué le parece? Así son las cosas nuestros representantes. Ya, ¿para qué le digo? Nada más. ¡Grosera! ¡Grosera! ¿Dónde estudiaste, preciosa? ¡Maja California! ¡Grosera! No parece, no parece. Acabo de venir de Loreto y la gente es bien amada. En te piso, seguramente. En te piso estudiaste. Es increíble que seas tan grosera. ¡Pinches tú, Inclad! Bueno.